Hablamos también de que había que fortalecer como una prioridad la inversión municipal en materia de seguridad, que buscáramos homologar los salarios de los policías y buscáramos incrementar nuestras capacidades para este año. Hablamos también de darle celeridad a la compra de armamento de los municipios. Es un proceso largo que también ahí el general Covarrubias accedió a poder poner una persona directa, encargada, para que con el Estado y los municipios puedan rápidamente terminar el trámite de adquisición de armas en la entidad. En suma, fue un consejo muy provechoso.